¿Qué pasa con los libros? www.vionaturacanal34.com.mx Y también hay una página de internet que es www.vionaturatviradio.com Que está en pantalla y bueno va a encontrar mucha información, libros, programas de radio Y va a poder dejar sus preguntas y un montón de cosas que vienen más adelantito Exacto, Eduardo Muy bien, todo bien doctor, con buena energía, con buena vibra, ¿eh? Así que, ya mire, no hago caso, no hago caso de ciertas cosas de la vida Muchísimas gracias por su atención y bienvenidos ¿Ya te vas? Que gracias por su atención que van a tener en la próxima hora Ah, yo, ya, ya, ya se iba y dice que trae buena vibra ¿Qué cree que traigo prisa o qué? ¿Qué tienes en tu mano? Ah, mire usted doctor, Sinox Antioxidante Natural Vamos a procurar llevar una vida sana, vamos a procurar retardar un poco el envejecimiento Así que, les recomendamos muchísimo Sinox Antioxidante Exacto ¿Qué? Nada ¿Qué? 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 ¿Qué doctor? Bueno, hoy vamos a hablar de problemas del esófago y problemas de otras cosas más Así que, esté muy atento Tenemos ya más, vámonos Sí, es, adelante, Melisita Gracias, gracias María Isidora tiene 46 años, pesa 68 kilos y, bueno, no dice cuánto mide Tiene dolor del estómago desde hace tres meses, ¿qué le recomienda? Bueno, vamos a recomendarle a nuestra amiga, por supuesto, que tome jugo de zanahoria con apio, papa y miel dos veces al día Tome un chutecito de miel en rama con cochelelate, verá cómo se va a sentir muy bien Pero, coma bien, mastique bien, haga ejercicio, tome mucho líquido Así es, doctor, fíjate que don José Antonio Bustos tiene 58 años de edad ¿Qué le puede recomendar para la impotencia sexual? Hay varios libros míos que yo le recomiendo, señor Uno que se llama impotencia sexual y enfermedades de la próstata Otro que se llama afrodisiacos naturales Otro, tips naturales para una vida sexual plena Hay un montón, ¿eh? Le recomiendo, por favor, que consuma un tecito de amena de California, jengibre Agréguele ginseng Y, bueno, ponga todo esto a hervir en medio litro con agua Que hierva un minuto, cuélelo y tómeselo Y verá cómo se va a sentir muy bien Bueno, aquí hay un correo electrónico, doctor Dice, hola, espero que se encuentre muy bien Y le mando mi mail para ver si es posible que me pudiera mandar también por este medio Una receta para el vitíligo Ya que tengo muchísimos años con este problema Y nunca he podido quitármelo Ajá He visto varios doctores y lo único que me producen son úlceras estomacales Bueno, lo que pasa es que hay que ver qué es lo que le están dando Habitualmente para el vitíligo no se da medicamento oral Es muy difícil que se dé Yo le recomiendo que en este libro vitíligo, un tratamiento natural Tome un tecito de pasiflora, valeriana y betel relax Es la parte más interesante Y aparte, le recomiendo, por favor, que localmente se aplique polvito de betabel con jugo de perejil Y loción de lima Esto le va a ayudar bastante Tenemos un reportaje bien interesante Vamos a verlo El esófago es el órgano del aparato digestivo que transporta el bolo alimenticio Desde la faringe hasta el estómago Algunos trastornos del esófago son Disfunción del esfínter esofágico superior Disfagia cervical Espasmo esofágico Acalacia Divertículos Esofagitis erosiva Dos de los síntomas que se dan con una mayor frecuencia en los trastornos esofágicos Son la disfagia Que es la sensación de dificultad para tragar Y el dolor en el pecho o la espalda La disfagia y el dolor en el pecho o la espalda Pueden acompañar cualquier trastorno esofágico Siendo el más grave de ellos el cáncer de esófago Para evitar estos trastornos del esófago Sigamos las recomendaciones que el doctor Abel Cruz Su médico de cabecera Nos dará hoy aquí en Bionatura Bueno, pues ojalá le haya gustado Igual va a ser un tema interesantísimo el día de hoy Tenemos más llamadas Así es Claro, sí, gracias Margarita Pérez tiene 66 años Pese 58 kilos y menos 50 Tuvo una alergia hace como un mes Y sigue igual Bueno Hay un libro mío que se llama Alergia No me está lejido si no lo alcanzo Ahí está Bueno, yo le recomiendo por favor Que en primer lugar Hay que determinar la causa de la alergia En segundo lugar Vamos a recomendarle por favor unos lentes al señor Porque no ve Vamos a recomendarle que se ponga Que se tome un tecito de ginseng Con poleo, pasiflor y betel Le va a ayudar mucho para esto Y le puede agregar la ovelia también En este libro Alergia Así que bonito Alergia es un tratamiento naturista Muy bien, doctor Fíjate que tenemos un correo electrónico Dice doctor Empecé a ver sus programas los domingos A través de Skype Es muy interesante Y quiero hacer una pregunta Cada vez que tomo algún antibiótico Para cualquier cosa Me enfermo de infección vaginal En forma inmediata Yo no era así hasta que me casé Y ahora cada vez que requiero De un antibiótico No lo puedo tomar Porque barre con mi flora vaginal Y de hecho Para mí es mejor Les borlaría y los test Y le pido una recomendación Esto puede llegar a pasar Doctor Que tomes un antibiótico Y a las mujeres les dé una infección De hecho, mucha gente Por ejemplo Que toma antibióticos Alteras el pH vaginal O alteras el pH de mucosas Y eso te condiciona problemas de ese tipo Hay que tener mucho cuidado En infecciones geniturinarias Es importante Antes de dar cualquier cosa Mandar sacar cultivos Porque a veces le mandan bombazos Y no le pega ninguno Y pues el paciente se vuelve Pues rechaza el medicamento Yo le recomiendo a nuestra amiga Por favor Que haga pruebas de exposición Que vaya tomando pequeñas cantidades De medicamento Al inicio Muy por abajo de la dosis Y después irla sumando Porque si no siempre Va a tener problemas de este tipo Y la parte más interesante Está hablando Que sus defensas están muy bajas Entonces sí sería interesante Que tomara mucho jugo De zanahoria, apio, perejil, nabo, col Miel y ocho nueces Y agréguele dos cucharadas de Sinox Que es Noni, Mangostan, Goyi y Akai Le va a ayudar muchísimo Bueno, aquí hay otro correo electrónico Dice Hola doctor Doctor, en varias ocasiones Le he preguntado Y no he tenido suerte De que me responda Quisiera saber Ya, ya llegó Ya se rayó Ya llegó el momento Quisiera saber Qué me puede recomendar Para bajar la creatinina Y la urea Uy, tiene insuficiencia renal Habría que verla Yo le recomiendo a nuestra amiga Por favor Que se debe baños de vapor Diez minutitos diarios Y tomes una tabletita de prodigiosa Ocho, tres veces al día Cada ocho horas Pero sí sería muy interesante verla Vaya Oaxaca Me interesa en la colonia Roma Con todo el gusto del mundo Ahí lo vamos a ver Y vámonos con licenciado Cuauhtémoc Cruz Que nos tiene Algunas promociones Tenemos promociones excelentes Los días domingos En Oaxaca 23 Recuerde que Tenemos libros en promoción Los diplomados de naturismo Del doctor Abel Cruz El libro de vejez Que es el que está ahorita En promoción Y por supuesto El libro del aparato digestivo Además yo lo invito Los domingos Porque llega con toda la facilidad A la colonia Roma Y ahí en Oaxaca 23 Tiene el metro insurgentes En Oaxaca 23 Los domingos Está la doctora Gregoria Cruz Hernández Y recuerde que tenemos Para su comodidad Un horario De 8 de la mañana A 2 de la tarde Y rápidamente Les recuerdo A las personas Mujeres Sexo femenino Entre 20 y 40 años Si no tienen trabajo Acudan a Oaxaca 23 De lunes a viernes De 8 de la mañana A 2 de la tarde Pregunten por el señor Fernando Y tenemos una alternativa De trabajo muy interesante Para ustedes Exactamente Y bueno Vámonos ahora Visitas de este fin de semana Tenemos visitas En toda la República Mexicana El equipo de médicos Del doctor Abel Cruz Junto con todos sus libros Se presenta este miércoles 26 de agosto En Culiacán Hotel San Marcos Avenida Álvaro Obregón Número 51 En el centro De 8 a 2 de la tarde El mismo miércoles 26 de agosto Estarán en Aguascalientes Hotel Elizabeth Avenida Convención 107 En el fraccionamiento Las Américas Frente al DIF De 7 de la mañana A 2 de la tarde Jueves 27 de agosto León Hotel Condesa Portal Bravo Número 14 En el centro De 6 a 2 de la tarde Jueves 27 de agosto También Tepic Hotel San Jorge Calle de Puebla 211 En el centro De 7 de la mañana A 12.30 de la tarde Viernes 28 de agosto Guadalajara Jalisco Hotel Aranzazú Revolución 100 días Esquina de Goyado Por el centro De 6 de la mañana A 2 de la tarde El mismo viernes 28 de agosto Estarán en Celaya Hotel Casa Real Boulevard Adolfo López Mateos 1057 En la colonia Renacimiento De 8 a 2 de la tarde El sábado 29 de agosto Querétaro Hotel Casa de la Marquesa Allende Número 6 Casi esquina Con Madero De 7 de la mañana A 2 de la tarde Y el mismo sábado 29 de agosto Morelia Hotel Villa Capri Madero Poniente 2069 2079 2069